Hola, en esta ocasión conoceremos la asignatura Taller de Investigación en Ingeniería Industrial 1. Es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial. Los prerequisitos para llevar esta asignatura son seminario de investigación y tener 140 créditos aprobados. Es prerequisito de la asignatura Taller de Investigación en Ingeniería Industrial 2. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de aplicar sistemáticamente conocimientos, métodos, procedimientos y estándares de la investigación científica tecnológica en proyectos de investigación relacionados con las líneas de investigación de especialidad. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Ideas y consolidación del tema de investigación, planteamiento del problema y construcción del marco teórico, hipótesis, variable y metodología, aspectos administrativos, referencias bibliográficas, sustentación del informe final del proyecto de investigación. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar y sustentar el proyecto de investigación, cuya ejecución en Taller de Investigación 2 servirá para la obtención del grado de bachiller. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.